Sigo este canto, yo acupisco para cantar en el nombre de Jesús, aleluya Si puede, acompáñame con sus manitas, graban a compañeros, graban a hermanos, hermanas Cantamos con toda libertad, con mucho gusto, aleluya Hay un teléfono, hay un teléfono, hay un teléfono que puedo hablar con Dios Hay un teléfono, hay un teléfono, hay un teléfono que puedes hablar con Dios Puedes marcarle a todas horas Puedes hablar de días y de noches Puedes marcarle a todas horas Puedes orar de días y de noches El número es el 33 El verso 3 del libro de Jeremías El número es el 33 El verso 3 del libro de Jeremías Puedes marcarle a todas horas Puedes hablar de días o de noches Puedes marcarle a todas horas Puedes hablar de días y de noches ¡Aleluya! ¡Gloria el Señor! ¡Te adoramos poderosos! ¡Cristo vive! ¡Vamos cantando! Hay un teléfono Hay un teléfono Hay un teléfono Yo no sé puedo hablar con Dios Hay un teléfono Hay un teléfono Hay un teléfono para hablar con Dios Puedes marcarle a todas horas Puedes hablar de días y de noches Puedes hablar de días y de noches Puedes marcarle a todas horas El número es el número es el 33 El verso 3 del libro de Jeremías Puedes marcarle a todas horas Puedes hablar de días y de noches Puedes hablar de días y de noches